Siéntate amor, tenemos que conversar No pienses mal, le ha pasado a los demás Que esta vez me voy muy lejos para no volver jamás Es lo mejor, no puedo disimular Todo está mal, no tratemos de escapar ¿Por qué estuvimos tan perdidos desde antes y mucho más? Sabes que no es fácil aceptarlo Se hace el corazón pedazos No están buenos de dolor Nunca he sentido esos abrazos Ya mi cuerpo se ha quedado sin ganas de intentar Escucha bien, no te culpes, no es así Estará bien alejarnos hoy Es que estuvimos tan perdidos desde antes y mucho más Sabes que no es fácil aceptarlo Se hace el corazón pedazos No están buenos de dolor Nunca he sentido esos abrazos Ya mi cuerpo se ha quedado sin ganas de intentar No hay nada que salvar, nada podrá curarnos Que ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás, todo será en vano Sin ganas de dolor Nunca he sentido esos abrazos Ya mi cuerpo se ha quedado sin ganas de intentar 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 ¡Gracias!